Quiero comentarte algo. Vamos a sortear una máquina de coser enigma, pero para eso vas a tener que cumplir ciertos requisitos. No te asustes, es muy sencillo. Tenés que hacerte fan de Día de Amigas en Facebook, simplemente colocando me gusta cuando entras al Facebook de Día de Amigas. Y otra de las cosas que quiero contarte es que tenés que suscribirte al canal de YouTube Día de Amigas. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Colocás Día de Amigas en YouTube, vas a entrar al canal de Día de Amigas y vas a suscribirte. ¿Cómo lo haces? Creando una cuenta de Gmail. Una vez que tenés una cuenta armada, te suscribís y automáticamente cumpliendo esos dos requisitos vas a entrar en el sorteo de una hermosa máquina de coser enigma. Te mando un beso gigante y te espero con el me gusta y con la suscripción.